El índice inflacionario llegó a 2.94% en su medición anual, lo que representa un alza desde el 2.75% de la quincena anterior. De esta forma, la tasa anual se ubica 6 centésimas por debajo del objetivo del 3% del Banco de México. Los productos que más influyeron en el alza quincenal fueron el huevo, la cebolla, el chile, el chayote serrano, otros chiles también, chiles frescos y los automóviles. Y la Secretaría de Economía informó que de enero a diciembre del año 2015, el año pasado, la inversión extranjera directa que recibió México alcanzó los 28.382 millones de dólares, cantidad 25.8% mayor a la cifra preliminar de 2014. El incremento se debió principalmente a la adquisición de empresas del sector de telecomunicaciones, al aumento de proyectos de inversión del sector manufacturero y a diversos servicios financieros. Entre las transacciones que resaltan están la compra que hizo AT&T de Usacel y Unifon por 2.037 millones de dólares y la venta de una línea de negocios de la firma mexicana Vitro a una empresa estadounidense por 2.150 millones de dólares. Y Beijing ya es la nueva capital multimillonaria del mundo, desbancando nada menos que a Nueva York. La capital china superó a Nueva York como el lugar con más millonarios al llegar a 100, 5 más que la ciudad estadounidense, de acuerdo con Hurun, una firma de Shanghái. El estudio destaca que la élite china continúa acumulando grandes riquezas a pesar de tener un mercado de valores inestable y una frágil economía. Beijing le quitó el título a Nueva York después de agregar 32 nuevos multimillonarios el año pasado, en tanto que Nueva York ganó solo cuatro. Moscú quedó en tercer lugar con 66 multimillonarios, mientras que Hong Kong y Shanghái fueron cuarto y quinto, respectivamente, con 64 y 50 magnates. Larisa Mendoza con las breves en Tribuna Finanzas. Larisa, buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Grupo Televisa lanzó esta semana en México y Latinoamérica su nueva plataforma Blim.com, con la cual competirá por el mercado del video on demand que ahora dominan Netflix y Claro. Carlos Sandoval, director general de Blim, explicó que en los próximos meses la plataforma también ofrecerá contenidos originales y exclusivos, tal y como lo ha hecho Netflix en los últimos años. Para competir en el mercado de suscripciones de video bajo demanda, Blim cuenta con un catálogo inicial de 11 mil activos entre series, novelas, películas y caricaturas y en los próximos meses su oferta crecerá hasta los 18 mil activos. La Asociación Nacional de Alcaldes advirtió que el recorte al gasto público por más de 132 mil millones de pesos afectará a gran parte de la economía de las familias mexicanas, ya que las transferencias por participaciones federales impactarán seriamente los ingresos de todos los municipios del país. La organización advirtió que las perspectivas de los municipios son poco favorables en el corto y mediano plazo, por lo que habrá necesidad de ejercer medidas de austeridad a las haciendas estatales y municipales. Ante ello, la ANAC hizo un llamado a los municipios de México para defender la recaudación federal participable, ya que significa una importante fuente de su financiamiento para el segundo semestre de este año. La editorial Time Inc., que publica las revistas Sports Illustrator, Peoplely Time, está considerando comprar los servicios principales de la compañía de Internet Yahoo. Esto lo informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el tema. La semana pasada, Yahoo lanzó oficialmente la venta de sus servicios principales, que incluyen los sitios de búsqueda, correo electrónico y noticias. Time Inc., que en los últimos trimestres ha visto una disminución en los anuncios impresos, está intentando impulsar su presencia digital a través de adquisiciones de sitios online. La editorial dijo este mes que compraría la red social MySpace. El gigante aeronáutico europeo Airbus obtuvo en 2015 ganancias netas de 2.700 millones de euros, un alza del 15% y en el 2016 prevé aumentar su producción, estimando entregar al menos 650 nuevos aparatos. La facturación del grupo, que el miércoles presentó sus resultados en Londres, llegó el año pasado a 64 mil millones de euros, en alza del 6%, impulsada sobre todo por su división de aviación comercial. Airbus, con sede en Francia, fabrica aviones civiles, helicópteros y también hace suministros al sector espacial. Su producción y sus manufacturas están especialmente en Francia, Alemania, España, China y el Reino Unido. Hasta aquí las breves, Felipe. Buenas noches. Muy bien, gracias Larisa. Buenas noches. Y este domingo se celebró la edición 88 de los premios Oscar. Seguramente usted ya tiene los resultados, ya conoce qué películas resultaron ganadoras. Pero en el marco de este evento de la Academia, le voy a presentar esta noche cuáles han sido las películas que han recibido más nominaciones, no necesariamente que hayan ganado más premios. Lo voy a dejar con este recuento, me despido y le agradezco mucho su compañía, invitándolos para que esté con nosotros el próximo domingo en otra emisión de Tribuna Finanzas. Gracias, buenas noches. Entre las películas que recibieron como mínimo 13 nominaciones, sobresale en primer lugar Titanic, que no solo fue la segunda película más taquillera de la historia, sino también es la que logró más nominaciones con 14. Le sigue Eva al desnudo, cinta protagonizada por Barry Tevas y Anne Baxter, que también fue nominada a 14 categorías en los Oscar, pero solo ganó 6. El Señor de los Anillos se ubica en tercera posición. La primera película de la saga dirigida por Peter Jackson logró 13 nominaciones y ganó solo 4. En cuarto sitio, First Camp. El recordado filme protagonizado por Tom Hanks consiguió 13 nominaciones al Oscar, pero terminó llevándose 6 estatuillas, incluyendo los premios a Mejor Película, Director y Actor. En quinto lugar, Lo que el viento se llevó. La película dirigida por Victor Fleming obtuvo también 13 nominaciones en los Oscar y ganó, entre ellos, Mejor Actriz de Reparto para Harry McTennell, la primera afroamericana en ser nominada y ganar un Oscar. Las otras cintas con más nominaciones, todas con 13, fueron Chicago, Mary Poppins, Quién teme a Virginia Woolf, De Aquí a la Eternidad y Shakespeare in Love. Para Tribuna Finanzas, Gisela Telles. Gracias. 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 Gracias.